El tema es el dinero, para hablar del dinero, para mí es necesario ir para atrás. Con la historia de la humanidad y comprender cómo es que llegó el dinero como símbolo de este proceso de materialización de la vida. De que el foco de la vida esté centrado en cuánto dinero tengo, cuánto dinero me falta. Lo cual en base a todo lo que hemos venido hablando, desde el primer momento en el que experimentamos la dualidad, la individualidad, como separada de la totalidad, ya tenemos el principio de la carencia adentro nuestro. Pero es muy diferente si la cultura en la que vivo está centrada en un propósito trascendente, donde todos los miembros de la comunidad son recibidos, son bienvenidos, como un enriquecimiento, como una manifestación de lo divino queriendo estar en la tierra. Y entonces ninguno de esos miembros crece solo o separado de los demás o teniendo que hacer algo para ocupar un lugar en la cultura. Más allá de las reglas de convivencia que tenga la cultura, no tiene que constituirse en una personalidad con cierto valor de intercambio, en el mercado de la personalidad, para adquirir dinero, para tener los bienes que necesita para vivir, que es nuestra realidad actual. Entonces, esa persona es mirada y vista y acompañada, porque es un círculo, una familia comunitaria, que es la familia o la organización social más antigua de toda la tierra. La primera forma de organización social es la comunidad, en todo el planeta. Y tiene ciertas características similares en todo el globo. Luego hay un proceso de transformación al que me voy a referir, pero lo importante es comprender estas características, que a pesar de que tengo un cierto grado de individualidad, esa individualidad no paga un costo o un IVA por ser yo, porque soy reconocido y amado simplemente por aparecer en el mundo. No tengo que convertirme en alguien, puedo seguir siendo eso que soy. Y luego la propia cultura va acompañando el movimiento de cada uno, porque el propósito de esa cultura es que cada uno sea lo que es. Y ese lo que es se considera una bendición para la comunidad, un aporte, una novedad, un regalo que me trae ese ser. Hay algunas culturas hasta hoy en día que cuando la madre está embarazada, le preguntan al bebé en la panza, ¿para qué viene? Es un ritual que se hace en la tribu de Agara de Costa del Marfil, si no me equivoco. Hay una bienvenida desde la entrada. Venís a algo importante, venís a aportar algo, por lo tanto ya sos importante aún en la panza de tu mamá. Entonces no partimos de una herida de autoestima o del impacto de la separación como algo pecaminoso o malo, sino como integrarme a una totalidad humana con lo que yo traigo. Entonces esa dosis de amor, de reconocimiento, hace que el desarrollo de una personalidad no sea el costo de separarme totalmente de mi ser, de ese yo absoluto. ¿Se entiende? Hay siempre una conciencia de la divinidad interna y por ende de la divinidad externa. La persona vive más en un mundo mágico de aceptación de lo que hay, de lo que hay que hacer, y no con el miedo a la carencia. Entonces nadie, como no tiene ese sentimiento de carencia, necesita apropiarse de más por si las dudas, por si faltan. Yo siempre pongo el ejemplo de los tigres para sobrevivir. Su mejor estrategia no es matar 10 venados y meterlos en el freezer, por si mañana falta. Porque si hace eso, otros tigres le van a venir a querer sacar lo que tiene el freezer. Por lo tanto va a tener que contratar guardias y pagarles para que le cuiden el freezer. Y ahí, si le hacen un sindicato y le piden mejora salarial, se le va a crear un problema. Ahí está la historia de cómo empiezan los estados. Apropiándose y después teniendo que cuidar aquello de que se apropian. Sino que simplemente se comparte lo que hay entre todos. Y la responsabilidad de la abundancia es de todos. Y no hay nadie diciendo yo quiero para mí más que para los otros. Entonces nadie crece con carencia. ¿Se entiende? Es como trasladar el sentimiento de totalidad original del espíritu a la organización humana. La historia que nos cuentan sobre esto es que esas personas originales eran pobres, eran ignorantes, estaba todo mal. Sin embargo, en la mayor parte de las tradiciones de la Tierra se conserva una memoria de lo que se llama la Edad Dorada. La época en que la humanidad vivía en comunión con la divinidad y con la naturaleza y entre sus pares y con todo lo que existe sin conflicto. Pero la forma en que nos cuentan la historia es como que el hombre actual de saco y corbata, computadora y celular es lo más grande de la evolución humana. A pesar de que estamos más enfermos que nunca, depredando la naturaleza y destruyendo todo lo que existe y nos sostiene, como decía un líder espiritual indígena de Norteamérica, decía, la tierra es la fuente de vida, no un recurso. ¿No? No es un recurso a explotar para servirme a mí, en primer lugar, y para explotar a otros para que me sirvan a mí. Entonces, eso en realidad, en términos de tiempo, no tiene mucho más de 10.000 años en la Tierra. Y voy a usar algunas metáforas para comprender este movimiento, ¿no? Porque también fue un proceso llegar a convencer a la gente de que lo importante es trabajar, ¿no? Porque hoy en día, si estás afuera de la sociedad de trabajo, no existís. Y toda la idea sobre la vida, inclusive cuando pensás en tus hijos, es a qué escuela los puedo mandar yo que los prepare mejor para la sociedad de trabajo. Porque cuando te preguntan cómo estás, no es cómo estás emocional o psicológicamente, sino cómo estás económicamente. Decía un actor famoso, no importa cuál, en una entrevista, le decía, yo creía antes que todos mis problemas eran porque era negro y pobre. Hoy soy negro y rico y me doy cuenta que mi infelicidad no tenía nada que ver con el dinero y tampoco con ser negro. Entonces, es un proceso de cómo llegamos a esto, cómo llegamos a separar la mente para el psicólogo, el cuerpo para el médico y el espíritu, en todo caso, para un templo. Cómo llegamos a dividir toda la realidad, dividiéndonos nosotros mismos adentro. Entonces, en una época, hace algunos miles de años, todo este proceso de pasar del yo soy, del yo absoluto, al yo soy esto y aquello, adquirió una forma planetaria, por decir así. Entonces, en algunos lugares, donde los imperios se mantenían con esclavos, que trabajaban para ellos, a alguien se le ocurrió que era un gran laburo mantener a los esclavos, porque había que pagarles la comida, la atención médica y además trabajaban a disgusto. Entonces, todo tardaba más. Había que mantener un ejército para cuidarlos. Entonces, a uno de estos se les ocurrió algo muy sencillo. Muchachos, a partir de ahora son libres. Por cada piedra que lleven para construir el templo, les vamos a pagar una moneda. Entonces, todos empezaron a trabajar como locos, creyendo que eran libres. Y fue un momento en que se une la libertad con la producción económica. De lo que no se daban cuenta es que con ese dinero, a partir de ahora, tenían que comprarse la comida, pagarse el médico y arreglar sus circunstancias. Pero entonces, todos se apuraban. No a ser libres para hacer otra cosa, sino a ser libres para trabajar. Es impresionante el truco. Porque a partir de ahí, hasta ahora, todo se ha convertido en eso. En que la libertad se asocia con el dinero y la felicidad se asocia con ser libre a través de la cantidad de dinero que tengo. Porque a partir de eso, la sociedad se ha convertido en el consumo de bienes. Yo soy esto y aquello. Mientras más de esto y aquello tengo, más importante soy. El trasfondo interno es que, mientras más aparezco, más me ven y más puedo elegir. Y me de viaje, adquirir un auto nuevo y todo lo demás, más satisfacción tengo. En la práctica, ¿eso es verdad? No es verdad. En un consultorio terapéutico, encontrás a un montón de gente muy rica, muy exitosa, profundamente deprimida por la falta de sentido en su vida, por todo el tiempo que han usado para acumular en base a esa receta y han perdido el tiempo para estar con sus hijos, que ahora ni los quieren ver, se han divorciado, ¿no? Ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero ahí empezó. Y la otra cosa mágica que hizo, mágica porque es un hipnotismo, el dinero, fue convertir todas las cosas sagradas en cosas. Todo lo que es sagrado se convirtió en cosas y todas son comparables con eso que llamamos dinero. O sea, una vaca, una mujer, una casa, todo, ¿cuánto vale? En una época las mujeres se compraban también, ¿no? O sea, se compraban las mujeres, se compraba el ganado, todo tiene un mismo valor. O sea, que si vos tenés eso que está concentrado ahí, tenés acceso a todos esos bienes. Y tu mirada ya pasó de ser hacia lo sagrado, de cuidar a un animal, reconocer su sacrificio, su entrega, ¿no? Lo que te da la relación directa con el sustento y con tu trabajo natural y normal, porque en estas tribus comunitarias de las que hablábamos también trabajaban. Pero tres horas por día, ponele, ¿no? Lo necesario para ir, ¿no? Porque es ridículo cuando te plantean que en los climas tropicales los seres humanos eran recolectores y no sé qué más, ¿no? Tenés la banana acá y el coso acá, ¿para qué tenés que ir a otro lado, no? O la pones ahí, crece la semilla y la tenés al lado tuyo. Pero cuando la tenés y la plantás vos, te estás comiendo algo que es el producto tuyo y que vos acabás de hacer y empezás a tener una relación íntima con aquello que producís, ¿se entiende? Y te viene hacia ti. Entonces ahí viene el honrar, ¿no? A todo lo que te da sustento, todo lo que te da vida. Y a unirlo con el amor. Y con un entendimiento del equilibrio. De que si yo saco más, le falta a alguien. Si yo saco más de lo que necesito, empieza a faltar. Y que la naturaleza está en un equilibrio. Eso que llamamos ecología hoy en día, ¿no? Entonces empiezo a centrarlo en mí, en mis posesiones y en lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí se empieza a materializar todo. Y todo centrado en el dinero. De tal manera que yo hoy no soy viable si no tengo plata, porque la comida y todo lo que lo dependo se vende en un supermercado o en otro lugar. Y si yo no tengo con qué, me muero de hambre. O sea, se convirtió en una realidad. Entonces si alguien tiene su huertita en el fondo, le decís, ¿pero para qué si en el supermercado te compras los tomates y todo? Pero lo que no sabés es que para producir de esa manera tenés que prostituir la tierra, llenarla de tóxicos y de porquerías. Y eso es lo que vos te comés. ¿Se entiende? Pero no tenés mucho tiempo para pensar, porque desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche estás ocupado en ganar dinero. ¿Para qué? Para el final de tu vida, más o menos, tener un apartamento que sea propio y un auto viejo que funcione. Ese es el premio. Y así llegás al final, desgastado, ocupando el tiempo en eso, para nunca tomar contacto con lo que hay adentro, con la verdad que está dentro tuyo. Claro que esta forma de vida produce un vacío existencial muy grande. Pero para eso el sistema tiene algo más para ofrecerte. Entretenimiento. Si tenés dinero, podés acceder al entretenimiento. Podés acceder a la farmacología. ¿A qué es lo que la farmacología garantiza? Que vos puedas seguir trabajando, porque si dejas de trabajar porque estás deprimido o estás en crisis, quedás afuera del sistema. Así que tenés miedo. Entonces lo que te ofrecen es una pastilla que te alivia los síntomas para que vos sigas viviendo tu vida sin sentido, pero sin sentirlo. Entonces, en definitiva, sos un esclavo. Esclavo de primera clase cuando sos gerente de una multinacional, mientras no te echan. O esclavo de última clase cuando estás en las partes del trabajo más pesadas y peor remuneradas. Y eso se distribuye en el resto del mundo. Pero, ¿a dónde va el dinero? Esta es otra pregunta maravillosa. ¿A dónde va el dinero de los esclavos contemporáneos? A los bancos. ¿No? Todo el dinero, todos los esclavos de primera clase o de segunda clase trabajamos para alimentar a los bancos. Con la excusa, con el recurso de que hay mucho miedo, porque claro, si hay concentración en un lado y faltan otros, hay injusticia social, hay tensión social y entonces los que tienen menos quieren más, aparecen los robos, aparece esto, y entonces tú con miedo tenés que tener tu plata en un lugar seguro. Termina siempre ahí. Esto hace que muy pocas personas en el planeta controlen la riqueza de todo el planeta. Controlando la riqueza de todo el planeta, porque todos vamos con los ojos cerrados a hacer lo mismo que hace todo el mundo, lo único que hacemos es seguir alimentando esa riqueza. Como eso tiene equilibrios y desequilibrios también, estos señores lo manejan con gran sencillez. Decide dónde va a haber una guerra, dónde no va a haber una guerra, dónde hay que poner más, dónde hay que poner menos. Cuando uno lee la historia de verdad de lo que ha sucedido en las guerras, ve la intencionalidad, cómo se propician, cómo los mismos bancos financiaron ambos bandos en todas las guerras. Ojo, que no estoy diciendo que los dueños de los bancos sean los dueños de todo esto, porque esos no figuran. No es para poner una paranoia, una teoría de conspiración, es simplemente centrar la atención a cómo funciona. Entonces lentamente nos vamos desplazando cada vez más a la bancarización, a que todo tu dinero esté en el banco. Luego, el siguiente paso es el dinero virtual. Vos ya no tenés un dinero material, tenés una cuenta electrónica en algún lugar con una tarjetita que te permite acceder a los bienes. Por lo tanto, tu miedo a la sobrevivencia ya no es cuánto gano en esto, sino cuánto dinero tengo en la cuenta electrónica. ¿Se entiende? Y si yo paso a eso, el siguiente paso son los chips. Te insertan un chip abajo de la piel que tiene todos tus datos, tu cuenta bancaria, tu nombre, dónde estás, dónde te moves, el control absoluto sobre todas las personas. Y mañana no va a ser necesario tener ninguna gran infraestructura para controlar a la gente, solo el miedo. Si te cortan el acceso y tú pasas a quedar fuera del sistema de las computadoras, no sos nadie, no tenés identidad, no tenés recursos, no tenés nada. Esa es la parte del futuro tenebroso que está ahí en la puerta de la esquina. Ya lo están haciendo en varios países. Primero poniendo los chips a los perros. En Estados Unidos ya hay gente poniéndose voluntariamente el chip, porque esto es muy interesante. Requiere de nuestra voluntad y de que estemos suficientemente dormidos para no darnos cuenta de la maniobra general. Lo que han hecho todos los sistemas es borrar la conexión de todos los grupos que tienen una conexión trascendente. Los pueblos antiguos vivían con el templo adentro. Este concepto es muy importante. A donde fueran, sabían que el templo era interior, que su cuerpo, su vida, su forma de vida era el templo. Con los años, lograron cambiar el templo interior al templo externo. El templo está externo, las grandes religiones. Entonces tú tenés que ir a rezar ahí. Recuerden que en la historia occidental, el primer movimiento que hace Cristo es contra el templo. Y es por eso que lo terminan matando, desde el punto de vista político, ideológico. Porque Cristo no reza en ningún templo. En su hora más terrible está en el templo de los olivos hablando directamente con la divinidad bajo el cielo nocturno. No está arrodillado en un templo. Dios no está en el templo. Está en todos lados y es una conexión directa. Eso es la libertad. Mi propia esencia y quién soy yo de verdad. ¿Se entiende? Pero luego vienen los templos y cuando te convencen de que tú estás rezando mal o de que tú no sos la divinidad, sino que la divinidad está afuera y tenés que honrarla y tenés que someterte al conocimiento de los intermediarios, aparece la casta de los sacerdotes. Los sacerdotes son los mediadores y los que interpretan la voluntad divina y los demás somos ignorantes, no sabemos nada, la divinidad está afuera, ya no está más adentro nuestro, en nuestra sociedad, así que hay que ir a rezar al templo y los sacerdotes son los que determinan nuestro destino. Entonces es un movimiento envolvente. Convencer a la gente que la vida se trata de la materia es condenarlos al sinsentido, porque esta materia va a desaparecer. Y luego convencer a los que luchen toda la vida por tener el mejor lugar material posible mientras viven. Y mucha gente lo tiene como discurso, ya no me preocupo, a mí me importa, hay que pasarla bien, comer bien, mientras pueda, después que me enferme. Eso se les termina cuando se enferman, están en el hospital y hechos paté y no va nadie a visitarlos. Lo que es realmente importante y trascendente quedó oculto en una lucha feroz por ocupar un lugar en la sociedad de trabajo. Y recordemos que la sociedad de trabajo tiene una historia muy cortita. Tal como la conocemos hoy en día, si bien es un proceso evolutivo, surge en la Inglaterra, en la época que aquí empezaron las revoluciones porque las guerras napoleónicas invaden España y quitan el trono a los reyes y momentáneamente queda una cefalía en América Latina, vamos a hablar de América Latina, y empiezan todos los movimientos revolucionarios. Ese momento es en el que empieza la primera revolución industrial en Inglaterra. En Inglaterra empieza a apoderarse del mundo y hay una lucha por imponer el capitalismo, el horario de trabajo, del cual forma parte la escuela. La escuela es un ingrediente importantísimo que lo vemos como el gran don. El imperio romano fue conquistando el mundo con la iglesia, la comisaría y la escuela. La escuela para enseñarte la versión de la historia de lo que es importante desde que sos niño. La iglesia para someterte a la idea del pecado, y ya lo hemos dicho otras veces, la historia de Cristo empieza después de su resurrección, no en su crucifixión. en realidad los discípulos de Cristo están todos cerrados en el cenáculo teniendo miedo de que les pase lo mismo que a Cristo hasta que Cristo se les aparece como seis veces para darles el mensaje y verlo, lo ven, que está ahí, que la vida después de la muerte es posible y ahí adquieren el coraje para hasta morir predicando esa verdad. Pero esa historia no es la que te cuentan en la iglesia. En la iglesia te cuentan la historia de que sos un pecador, Cristo murió por tu culpa y eso sigue ahí y Cristo sigue estando en la cruz y nunca lo bajaron. Eso es intencional. Entonces tenés la culpa, tenés el entrenamiento cognitivo para que ocupes un buen lugar en la sociedad de trabajo y para los disidentes el ejército, la policía, el control interno. Es así como se reproduce el sistema. Entonces lo primero que haces es convencer a la gente de que la historia es la oficial. Y acá lo ves, por ejemplo, en América Latina, la historia que se cuenta sobre la guerra del Paraguay que fue propiciada por Inglaterra para terminar con un posible enemigo en ese campo capitalista porque Paraguay tenía una sociedad que hoy llamaríamos socialista basada en el sistema guaraní y que era capaz de tener barcos y hacer sus propios negocios sin depender de Inglaterra. Había que destruirla y Inglaterra usa Brasil y Argentina como forma de destruir y al Uruguay también. Invade el Uruguay y Paraguay tenía un convenio de ayuda porque Uruguay le garantizaba la salida a sus productos por el río Uruguay y Paraná hasta el océano y ahí destruyen al Paraguay. Pero si vos vas a Brasil y Argentina la historia sobre la guerra del Paraguay no es lo que pasó. Es lo que le cuentan a los argentinos y a los brasileros para ocultar la verdad. Estamos hablando de el camino de la verdad de antes, el ocultamiento a toda la familia de Argentina, a toda la familia de Brasil de lo que realmente fue la guerra y el aniquilamiento o el genocidio más grande de la historia de América ocurrió ahí. Casi 800.000 personas se eliminaban. Era un conflicto entre dos visiones del mundo en ese momento y ahí triunfa la visión capitalista, la idea del trabajo, el entrenamiento en la escuela y el orden militar de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, es un movimiento evolutivo en el cual el hombre pasa de la trascendencia, de la relación libre con la divinidad y con el mundo sin jerarquías de orden de sometimiento a un orden vertical y eso llevó mucho tiempo y el tiempo más importante es educar a la gente en que eso es la verdad y te la martillan desde que sos niño. Y esa es la razón por la cual todos los movimientos alternativos que hacen cosas diferentes y están planteándose volver a la naturaleza, hacer una comunidad, cultivar ecológicamente, respetar todo, no tienen propaganda salvo en lugares como este porque parte de eso es generar desesperanza y temor para que la gente se siga afiliando a lo que le da seguridad, la autoridad, el orden establecido y ahí está la gran batalla que no está en la materia, está en la psiquis y está en el alma y en el espíritu de la humanidad. La batalla que estamos dando es reconocer que la verdad es el corazón, es el amor, es el reconocimiento de la hermandad de toda la humanidad y la desestructuración de este mundo de jerarquías y consumismo que está destruyendo a toda la cultura y eso está simbolizado en el dinero. Todos los temores al amparo o al desamparo están puestos en cuánto tengo o cuánto no tengo y de eso ninguno está libre porque también el que tiene mucho tiene miedo a perderlo y el que tiene mucho está buscando cuál es el lugar más seguro para poner mi fortuna en un banco en Suiza. Ahora, los dueños de todo eso siguen siendo los mismos. ¿Se entiende? El control sigue existiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Empezar a soltar la referencia con el esto y el aquello con lo material, vivir más sencillo, plantar nuestro propio alimento, empezar a salirnos del sistema. El sistema está dentro nuestro, en la valoración que hago sobre mí mismo y sobre mi identidad dentro de ese sistema. Entonces, bueno, es un proceso de cura y de dejar de lado todas las referencias con respecto a mí mismo que son falsas. Y en esto yo le digo muchas veces a la gente, todas las opiniones que tenés sobre ti mismo son falsas. Partí de eso. Todo lo que pensás sobre ti lo adquiriste en esto de yo soy esto o aquello. La verdad más importante es la trascendencia que hay en tu propia divinidad y en tu propio ser fiel a esa divinidad dentro tuyo más allá de las circunstancias externas. Obviamente, mientras más empecemos a vivir de esa manera, es un ejemplo cotidiano. Nosotros hace casi 30 años que comemos alimentos producidos sin pesticidas, se llama orgánicos hoy en día. Entonces, vos pensás, en muchos países del mundo lo que ha ido ha empezado a cambiar, porque para hacerlo viable tenés que usar los mismos recursos del sistema, no es que tirás el sistema y creás otro, sino que hay una transformación paulatina de la conciencia. Para eso, la gente que ha empezado a despertar de esto ha empezado a apoyar a los productores orgánicos, comprando productos orgánicos. Entonces, vos ves en Europa que hay lugares donde sólo venden productos orgánicos y ha empezado a tener muy mala prensa lo que se produce con pesticidas. ¿Se entiende? Entonces, lógico, hay una ecuación económica que también se corresponde con este orden, de empezar a prestar atención y apoyar a los sistemas que producen de forma orgánica y en eso ya se empieza a transformar la conciencia. ¿Se entiende? Entonces, es un trabajo que cada uno de nosotros puede empezar adentro de sí, en su casa y en su vida para salirse del sistema y no hay esfuerzo que sea desperdiciado. Esta es la gran salida del hipnotismo de que el dinero y la materia es lo importante y esto no implica no estoy diciendo que tener algo o tener yo vivo en una casa tengo un auto como todo el mundo el tema es que estoy en el mundo pero no le pertenezco a él una de las cosas más lindas que aprendí en la búsqueda de visión en los ayunos es que podía pasar muchos días sin comer sin tomar agua con la ropa que tenía puesta y llovía y hacía frío o hacía calor e igual no solo sobreviví sino que pasé a sentirme mucho mejor y eso fue cambiando mi percepción del mundo ¿no? porque a partir de eso todo lo que tengo es una maravilla ¿me explico? y es más que suficiente entonces ese tipo de experiencias empiezan a cambiarte cuando vos descubrís que lo más importante es el agua porque te morís de sed voluntariamente decidiste renunciar al agua empezás a descubrir la importancia que tiene el agua en un plano y luego empezás a descubrir más adentro sed de qué tenés empezás a ver el lado trascendente del agua sed de vida sed de sentido y el hambre de qué es de amor de verdad de sinceridad de belleza de hermandad empieza a transformar tu vida y las muy buenas noticias es que muchísima gente está empezando a buscar la verdad y ya no comprando las mentiras del sistema yo soy optimista porque la verdad no se puede tapar con un dedo la verdad no necesita siquiera ser defendida solo de velada y como somos seres eternos y esto no se termina acá sino que continúa todos los días tenemos la oportunidad de empezar de una forma diferente de una forma diferente de una forma diferente Gracias por ver el video.